Fue ingresado señores al destacamento Felicidad, ahí en Los Minas, precisamente el sacerdote Elvin Taveras Durán, está ahí en el Felicidad, allá en Los Minas, ¿no? Acusado de asesinar al adolescente que hoy es el tema, tras haber sido encontrado por medios de comunicación en su casa parroquial, allá en Jainamosa, pasada las 8 de la noche de este martes. Mientras que la arquidiócesis, como les acabo de decir, le ha suspendido de sus funciones. Eddie Veras trabajó la historia, nos trae qué establece, qué dice, qué publica la arquidiócesis de Santo Domingo respecto a este tema. Sin el fiscal encargado del peritaje del caso en un vehículo no identificado y con algunos agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, se encontraba el mencionado religioso en su casa parroquial, ubicada en la organización Los Rosales Jainamosa, justo frente a la iglesia Santa Cecilia, donde era párroco. A los agentes percatarse de la presencia de los medios de comunicación apagaron las luces de la casa y luego de 20 minutos se desplazaban a gran velocidad y tratando de evitar la prensa. Persecución que tuvo lugar en Jainamosa, en Vivienda San Isidro, y finalmente culminó con el ingreso del acusado al destacamento Felicidad en Los Mina. Mientras que feligreses de la parroquia Santa Cecilia se mostraron consternados con este hecho y condenaron el accionar del sacerdote. Incluso fuera de cámara, algunos informaron que eran las tardes de los fines de semana, cuando Elvin Taveras y otros religiosos reunían a niños en la casa parroquial para realizar actividades recreativas. Uno nunca pensó que iba a suceder algo así, imagínese, sorprendido todo el mundo. Soy una persona diabólica, no hay palabra para decir una cosa así. Totalmente conternado con la situación, porque nosotros, mis hijos estudiaban ahí, haciendo daño a niños, la sociedad, la familia dándole su dolor. En tanto que en horas de la tarde el fiscal Gilberto Castillo, encargado del peritaje, aseguró que el paradero del sacerdote acusado de asesinar al adolescente de 16 años, Fernélis Carrión, se mantenía en secreto para preservar su integridad física. Como imputado hay que protegerle su integridad también, porque andan personas que hasta lo han querido agredir, entonces eso, él como imputado también tiene su derecho. De su lado, familiares del adolescente aseguraron que desconocían la supuesta relación que éste mantenía con el padre desde hace tres años, cuando era monaguillo en la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Villamella. Cuando él fue monaguillo, él tenía como 10 o 12 años, ya él no estaba siendo el monaguillo. Él sí iba a la iglesia, pero no iba tan constante así cuando él era monaguillo. Pero también el padre, con todo lo que está sucediendo, no podía hacer ese crimen tan fuerte. Y un muchacho que no tiene brillo ni nada, yo creo que cientos de miles de pesos, no puede le ir a ese muchacho. Y es que ante la situación, a través de un comunicado, la Arquidiócesis de Santo Domingo suspendió del ejercicio del Ministerio Sacerdotal al sacerdote Elvin Taveras, y anunció su colaboración con las autoridades para que se efectúen las sanciones penales. Se espera que este miércoles se le conozca medida de coerción al acusado de un hecho que ha consternado todas las esferas sociales de la sociedad dominicana. Heidi Veras, NCDN.